Yo aunque no crea que la ciencia ofrece la respuesta a cosas ni la verdad, el método científico es algo que me interesa, que hace que me encaje en muchas cosas. A otra gente le encajan por medio de religión y así, y por otras vías. A mí el tema de la ciencia es como que me encajan más las cosas, hasta el punto que la propia ciencia se desmantela a sí misma. Pero hay gente que estudia con métodos científicos determinadas cosas y que llega a puntos en los que dices, pero esto realmente es científico, ¿en qué te basas para decir esto sin caer en una contradicción como una catedral? O sea, la materia oscura es una forma hipotética de materia que se considera que representa aproximadamente el 85% de la materia en el universo. Me trabo un poco porque está en inglés. Y dices, vamos a ver, ¿quién cree que conocemos la mayor parte del universo? Yo no conozco a nadie. Y alguien que esté estudiando un poco de astronomía supongo que lo tendrá más claro todavía. O que lo sospechará, yo qué sé. Pero no creemos que conocemos la mayor parte del universo, sino todo lo contrario. Y sin embargo nos atrevemos a decir que suponemos que la mayor parte de él está compuesto, o sea, el 85% de él está compuesto por una materia que ni siquiera sabemos exactamente si existe, sino que es una forma hipotética de materia. Y basándote en una forma hipotética de materia me hablas de que esa compone el 85% del universo. No me toques las narices. Eso y muchas otras cosas, pero a mí me deja más un poco de... ¿Y tú me estás hablando de ciencia? Esto es una patochada, coño.